Soy originario de Guatemala, estoy aquí desde hace cinco años en el albergue de migrantes hermanos en el camino y coordino el albergue. Soy migrante, he pasado como migrante, he vivido como migrante y sigo siendo migrante y voy a seguir siendo migrante todo el tiempo, por eso defiendo los derechos de los migrantes. Atendemos humanitariamente a los migrantes en tránsito que van a Estados Unidos, defendemos sus derechos y buscamos mejores condiciones para su viaje. Por lo que luchamos es por una migración libre de violencia. Los migrantes y los que los defendemos estamos vulnerables, malos migrantes, porque son objetos de lucro, son objetos de extorsión, son objetos de todo lo que te puedas imaginar. O sea, el migrante, aunque no traiga recursos económicos en su bolsillo, en su cartera, pero sí tiene familia en Centroamérica y en Estados Unidos que van a responder por él a la hora de que lo secuestren, a la hora de que lo retengan, lo rapten. Y es una mercancía, es dinero, pues para la delincuencia es dinero. Para nosotros es una persona que busca mejores condiciones de vida. Lo que hacemos es no quedarnos callados y decir lo que está pasando. Decirlo ante los medios posibles, ante los medios de comunicación, hacerlo, obviamente primero si pasa una agresión, si pasa algo, primero lo denunciamos ante la autoridad correspondiente y después hacemos la denuncia pública. La cuestión es que lo que nos pase, lo malo que nos pase, no nos vamos a quedar callados. ¡Gracias!